¡Suscríbete! 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 ¿Cuál es este? Un ver receta vamos ahí vamos Dani vamos ¿Quién quiere ese coche? ¿Quién no lo saca? ¡Está chida! Me encanta, es muy bonito 11.500 y todo ¡Vamos, tíratela ahí! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Qué rápido va! ¡Piloto Turbo! Muy bueno, lo que pasa es que... ¡Vamos, tíratela ahí! ¡Madre mía! Este es Bellón, ¿no? ¡Vamos, tíratela! ¡Vamos, tíratela! ¡No! 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 ¿Te parece? ¡Guau, chaval, qué bueno! ¡Gracias por ver el video! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! y no 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 no